la información como la necesita nuestra gente verás oportuna junto a los protagonistas de los hechos porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día de informarte bien muy buenas tardes cómo están como siempre es un gusto saludarlos el día de hoy en otra emisión más de noticias de su plan informa este jueves veintidós de diciembre del año veinte veintidós con el afecto con el gusto con el entusiasmo de siempre los saluda su amigo y servidor Hilarión Arriola a nombre de los que integramos todo este gran equipo en la producción como siempre se encuentra el licenciado Charlie y otras personas que también nos han apoyado como Roy Pérez Mariana Arriola muchísimas gracias a todos ya en estos días y les queremos decir que antes de iniciar con la información vamos a enviar algunos saludos a aquellas personas que nos ven nos escuchan y que siempre están pendientes estas informaciones un saludo a Valera Daniel a Guille Maza Aguilar Estudillo Ceci a Erika Mora Morgado a Verónica Briones Ramírez muchas pero muchas gracias así como a María Fernández a Ignacio Hernández a Pedro García a Mari Alvarado a Leticia Gutiérrez García y a Eduardo Hernández Luna ellos siempre están pendientes de las transmisiones así como de las páginas de noticias de Tizitlán y a través de la plataforma de Facebook y de YouTube en las transmisiones que se hacen diariamente del lunes a viernes gracias gracias por acompañarnos precisamente ya ya estamos a unos cuantos días de que termine este año de mil no dos mil dos mil veintitrés dos mil veintidós vamos a entrar al dos mil veinti al dos mil veintitrés gracias gracias por acompañarnos mañana viernes veintitrés sábado veinticuatro no no estoy estoy con estoy sigo con lo de navidad verdad sigo con esa fecha no año nuevo año nuevo prácticamente ya año nuevo pero estamos estoy hasta mal en la fecha creo que estamos aquí jueves veintinueve jueves veintinueve que nos pasó aquí seguimos con no queremos que termine el año queremos continuar este en el este dos mil veintidós no queremos que pase estamos jueves veintinueve de diciembre del año veinte veintidós gracias por acompañarnos mañana treinta y el sábado treinta y uno y domingo inicia un nuevo año en el calendario civil vamos a iniciar rápidamente con la información y tenemos que suman ciento cincuenta y ocho nuevos contagios por covid diecinueve en Puebla en las últimas veinticuatro horas incrementó en la entidad poblada el número de hospitalizados a causa del covid diecinueve ya que pasó de veintiséis a veintinueve personas internadas de las cuales una requiere de ventilación mecánica asistida como le comentábamos siguen infectándose todos los días nuevamente hay infecciones por el covid diecinueve cuídese cuídese usted mucho y cuide usted mucho a su familia para evitar los contagios recuerde usar el cubrebocas gel antibacterial satinizante y lo máximo de guardar la sana distancia cuídese mucho si va a viajar en el transporte público póngase su cubrebocas más vale la pena si va a sitios concurridos almacenes de compras a super use su cubrebocas para evitar todos los problemas de los de las cuestiones respiratorias por otro lado ya para este fin de año el ayuntamiento de puebla invita a cerrar este año dos mil veintidós disfrutando del gran ballet folclórico de méxico para conocer disfrutar y enaltecer la riqueza cultural del país mediante actividades de calidad y esparcimiento el ayuntamiento de puebla en el marco del fin de año invita a los ciudadanos a participar en estos eventos en esas actividades tan importantes que habrá allá en la capital del estado de puebla habrá otras otros eventos muy interesantes es que asista usted a estos y es que puedes y tienes la oportunidad de viajar a la capital del estado de puebla por otra parte una información que queremos dar a conocer y que nos parece muy importante es que el regreso a clases para nivel medio superior será a partir del 2 de enero para nivel medio superior estudiantes de bachillerato y trabajadores de la educación regresarán el 2 de enero del dos mil veintitrés para sus actividades administrativas y pedagógicas de acuerdo al calendario escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés en tanto el personal docente y directivo de educación básica deberá asistir al segundo taller intensivo de formación continua para para docentes planes y programas de estudio de educación básica dos mil veintidós del 2 al 6 de enero así es que los de nivel básica media eso será a partir del 9 de enero cuando ingresarán a la escuela de manera normal únicamente será para aquellos de nivel media superior que regresarán el 2 de enero por otra parte dos niños se encuentran graves por mordidas de murciélago en oaxaca en oaxaca dos menores de edad pues se encuentran en muy mal estado de salud según lo informan la secretaría de salud esto dos dos menores de san lorenzo texmelucan en oaxaca mientras que otra más se encuentra estable y bajo vigilancia médica este caso fue tomado por el subsecretario de salud hugo lópez gatel durante la conferencia matutina confirmó que dos menores se encuentran graves además el funcionario reveló otro posible caso en ayarit eso por maduras de murciélago que les han transmitido la rabia ya ha habido menores fallecidos en este sentido la secretaría de salud ha sido todo lo posible para hacer un cuadro y un diagnóstico correcto para que estos menores pues que se encuentran graves no fallezcan por otra parte ayer les comentamos un motociclista que murió en la ciudad de puebla pues murió otro motociclista ahora en el periférico ecológico este accidente se registró la mañana de ayer miércoles pero ahora en la incorporación al periférico ecológico a la altura de tlaxcanzingo de acuerdo con los primeros reportes el motociclista habría perdido la vida tras presuntamente derrapar en su vehículo de dos llantas al lugar acudieron paramédicos sin embargo ya no pudieron hacer nada pues el hombre ya no contaba con signos de vida por lo que fue necesaria que la asistencia de los elementos de la fiscalía general del estado de puebla para hacer el levantamiento del cadáver de este hombre en otra información también de carácter policíaca es que vincularon a proceso a un profesor por tener relaciones sexuales con su alumna de secundaria la fiscalía general del estado de puebla logró obtener la vinculación a proceso de rafael n investigado por su posible responsabilidad en el delito de estupro de acuerdo con la denuncia en mayo del 2022 la víctima de 16 años le contó a su madre que tenía una relación sentimental con el imputado quien fue su maestro en secundaria en una institución educativa ubicada en la colonia al ángel de la ciudad de puebla presuntamente en abril del mismo año pues de este año del 2022 rafael n y la menor de edad tuvieron relaciones sexuales motivo por el que se presentaron ante la gente del ministerio público ante el juez del control a fiscalía de puebla expuso datos probatorios respecto al hecho con apariencia de delito y consiguió que el imputado fuera vinculado al proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada más información otra de carácter policíaco un choque del transporte público en puebla dejó al menos una persona lesionada la mañana de hoy jueves ocurrió un aparatoso choque en una unidad del transporte público en la once sur en la colonia unión antorchista hay un herido un hombre herido fue el saldo que dejó este percance automovilístico en el lugar que le acabamos de mencionar a usted derivado del percance el conductor del transporte público también resultó herido al punto acudieron elementos de protección civil municipal quienes le unidaron los primeros auxilios y realizaron la entrega entregación correspondiente pues de los indicios de a qué se debió este accidente automovilístico sea el peritaje respectivo vamos a información de carácter local de aquí de la ciudad de tesiulclán y vea oiga usted un conductor ebrio chocó contra varios vehículos dos vehículos estacionados en la junta auxiliar de san juan acaté nos ocurrió la noche de ayer miércoles cerca de las ocho y media de la noche cuando vecinos de la junta auxiliar de san juan acaté no reportaron a la central de seguridad pública de tesiulclán mencionando sobre un masculino atropellado solicitando el apoyo de unidades de emergencia así como paramédicos de protección civil al punto señalado se trasladaron elementos de seguridad pública de tesiulán sobre la calle que conduce hacia la segunda sección de la junta auxiliar de san juan acaté no encontrando a varias personas que impidieron que el conductor de un automóvil marca volkswagen de tipo derbi color gris se diera a la fuga los ocupantes lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades correspondientes ya que al parecer era responsable del accidente de forma inmediata se activó el protocolo correspondiente de aseguramiento del presunto responsable al lugar llegaron elementos de vialidad municipal y realizaron el peritaje correspondiente pero lo que hay que resaltar aquí es que precisamente esta persona decía ser hijo de un funcionario público del ayuntamiento municipal de esta ciudad de tesiulán al llegar sus familiares pues pretendían que no se llevaran el vehículo ya que ellos eran funcionarios del actual gobierno municipal cabe destacar que a pesar de ser o no ser funcionarios públicos la ley se aplica equitativamente para toda la ciudadanía vienen otras informaciones también de carácter local y es que un conductor ebrio otro ebrio fue también el día de ayer se accidentó en el barrio de choloco en tesiulán la noche de ayer miércoles el conductor de un automóvil sedán chevro de la línea chevy que conducía en estado de vialidad se salió de la cinta de rodamiento sobre la carretera federal tesiulán perote en la salida de tesiulán en el punto conocido como la casa enterrada en el barrio de choloco el percance afortunadamente no dejó personas lesionadas este lugar donde se accidentó está como a unos doscientos metros de la gasolinería de la entrada de la calle se encuentra en la en la calle Juárez como a doscientos metros pero ya con dirección a choloco bien les queremos también comentar que pues murió un astro de de talla internacional murió Edson Arantes Arantes don nacimiento Pelé conocido como Pelé famoso Pelé fue al que le tocó pues ganar las tres copas mundiales la Yuri Met allá en en México aquí en aquí en nuestro país de México recuerden que había de que aquel equipo que ganara tres campeonatos de la copa del mundo se quedaría con la copa Yuri Met la que hay actualmente es otra copa del mundo diferente la Yuri Met tenía como un arcángel si no mal recuerdo como cargando a un mundo como cargando a un mundo tenía esa tenía la imagen no tenemos la imagen por aquí no la tenemos no tenemos la imagen de la copa Yuri Met que fue la tercera vez en que Brasil ganó la copa del mundo y prácticamente se quedó en Brasil esta copa Yuri Met así es que en paz descanse Pelé Edson Arantes don nacimiento Pelé que estuvo aquí en México y fue muy un futbolista muy querido por todos los mexicanos por muy por precisamente por porque en ese año de mil fue en mil novecientos setenta cuando fue la si no mal recuerdo fue en mil novecientos setenta cuando Brasil gana la la copa del mundo aquí en México y pues pues desafortunadamente murió este gran este gran héroe del fútbol internacional así es que en paz descanse bien a continuación vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para las próximas veinticuatro horas son las cinco de la tarde con cincuenta y un minutos y vamos al reporte meteorológico del día de hoy jueves el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el frente número 20 recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional en interacción con una vaguada polar y una línea seca producirán lluvias puntuales fuertes en sonora y chihuahua chubascos en baja california sur sinaloa coahuila y durango y lluvias aisladas en baja california y zacatecas así como rachas fuertes de viento en la mesa del norte y la mesa central a su vez continuará la probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de sonora chihuahua y durango por otro lado el ingreso de humedad del océano pacífico golfo de méxico y mar caribe originará lluvias puntuales fuertes en quintana roo chubascos en campeche y yucatán y lluvias aisladas en michoacán puebla guerrero oaxaca y chiapas finalmente prevalecerá el ambiente frío a muy frío por la mañana en zonas altas del norte y centro del territorio nacional llegando a ser gélido en zonas serranas de chihuahua y durango bien gracias gracias por acompañarnos nada más la observación de que pelé muere a los ochenta y dos años de edad edson antes de nacimiento pelé estrella del fútbol brasileño de la estrella del fútbol yo creo que internacional pues era muy conocido en todo el mundo y muy queridísimo principalmente nuestro país muere a la edad de ochenta y dos años descanse este astro del fútbol internacional de origen brasileño bien como siempre su amigo y servidor y la río narriola se agradece por su preferencia el día de jueves les comentamos que mañana no habrá transmisión pues pues están los festejos ya de fin de año y y nos veremos el próximo lunes en otra emisión más de noticias de ciudad obviamente estamos estar pendientes y hay hay pues eventos importantes los vamos a estar publicando en la página de noticias de ciudad informa y pues por este día jueves le deseamos lo mejor de lo mejor que pase un estupendo y feliz fin de semana un cariñoso saludo y abrazo a todos los que integramos este equipo de noticias de ciudad informa y ya nos veremos hasta el dos mil veintitrés como siempre de nueva cuenta su amigo y servidor y la río narriola a nombre de este gran equipo que ha hecho posible las transmisiones casi durante dos años les agradece el favor de su preferencia invitándonos a que nos siga usted a través de nuestra página también recuerde ya por último cuidarse mucho sana distancia cubrebocas gel antibacterial así como un satinizante que descanse y que tenga un feliz fin de semana con toda su familia y 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 Gracias por ver el video